Yo sé que tú sabes No digas que no Cristo me liberó Jesús Cristo me liberó Pagó mi deuda, quitó mis faltas En Él yo tengo mis esperanzas Si no fuera por su gracia Nadie tuviera esperanza Tengo su misericordia Por eso le doy la gloria Jesús Cristo acabó Pagó mi deuda, quitó mis faltas En Él yo tengo mis esperanzas Ya mi victoria segura está No sirve diablo, ya te condena Acabó con todo Jesús Cristo 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 acabó con todo